Porque fue de tendencia, ¿y de qué más se ha hablado y qué es tendencia en las últimas, en las últimas 24 horas? Pues sí, ni pedo, vamos a hablar de eso, güey, del Nodal y Belinda, cabrón. Hay tatuajes, güey, hay tatuajes que nunca serán recomendables que se hagan. Yo nunca recomendaré, güey, que se tatúen el nombre y menos la cara de alguien con quien están saliendo, cabrón. Si es un familiar, dices, bueno, y es cuestión de gusto. Si es un familiar, está bien, güey, pues siempre será tu familiar. Pero esta onda de que cuando estás andando con alguien te tatúes, hijo, hemos visto un chingo de casos que, pues, la arrepentidota, ¿no? Pero bueno, love is in the air, güey, el amor ahí está, güey, y andan como tórtolos Belinda y el Cristiano Dal, güey. Y entonces sale primero, creo que era, primero fue Belinda que sale tatuándose un pinche corazoncito así como chiquititito que apenas adentro decía C-N, chiquititito, cabrón. Y pinche Cristiano Dal se ve que le hicieron el año con ese tatuaje. Y órale, póngame aquí, aquí, ponme los ojos de la Beli, cabrón. Y no mames, güey, se puso la mirada de Belinda aquí, cabrón, ¿no? El de acá, porque luego tiene uno aquí, uno aquí que dice Beli, güey, ¿no? Ese dice, ese no hay tanto pedo, ¿no? Porque si llegan a tronar, que las posibilidades están en tu contra, pinche Nodal. No te conozco, ojalá y te vaya bien, ojalá y se casen y la chingada y de perdida valga la pena la tatuada, güey. Pero las estadísticas están, medio están en tu contra, carnal, ¿eh? Entonces, bueno, esa como quiera dices, bueno, güey, si cortan, pues te lo tapas ahí más o menos, te puedes poner algo, no hay tanto pedo, ¿no? Este de acá, güey, no mames, güey, está fuertísimo si llegan a tronar, cabrón. Está como el de, como el de, ¿cómo se llama? El que también era su pareja que se tatuó, güey, también la cara de Belinda aquí. Lupillos y lupillos, ¿no? Dices, pues es que ese es el pedo, güey. O sea, en un momento dices, ay, sí, güey, me voy a poner la cara. Y luego dices, no mames, ahora cómo me la tapo, cabrón. Porque en algún momento se la van a tapar, aunque ahorita lupillo todavía lo esté presumiendo y que no haya pedo, en algún momento se lo va a tapar, güey. Va a ser alguien, o sea, tienes ahí, no sé, cabrón. Dice, pobre morro, nunca había andado con una, con una güerita aleja de 89. No, pues no sé, güey, pero sí se ve que está súper emocionada. Así se aventó, pero al vacío, pinche Cristian Nodal, güey. Al mundo de las ilusiones y de el amor, güey. Y cuánto, aparte, ¿cuánto llevan, eh? No sé cuánto llevan lo que lleva el programa ese, ¿no? O sea, deben de llevar, ¿qué, güey? Dos meses, cabrón, y ya. ¡Tatúame, cabrón! Qué fuerte, güey. Para lo que van a durar juntos, pues sí, güey. Dice, ¿es neta? Pues sí, es neta, pinche Erika Salt. Dice, ¿se deja creter la pastilla? Y así, el de acá no hay bronca, güey. Así debe de ser la, la Ruxi. No, 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 no. Me queda claro que, que, que Belinda, pues, que... Además, pues, cada quien, ¿no? O sea, si Belinda quiere andar con uno y luego quiere andar con otro y luego quiere andar con otro chingón, cabrón. No tiene pedos. Es su vida y que se la pase bien, güey, ¿no? Igual Cristian Nodal, güey. Si quiere luego andar con uno y luego andar con otro, ya no, tampoco hay pedos, güey. Es nada más un poquito ver, un poquito ver a futuro, cabrón. Ni siquiera mucho futuro, cabrón. Un futuro a muy corto plazo. Y dices, pues, no, güey. Es lo peor pendejada tatuarte a la pareja, Nami Rodríguez. Yo no lo haría. Digo, hay gente que sí y es... Y como digo, no, o sea, no es, no es ilegal. Está bien, güey. Si lo quieren hacer, nada más que luego se pueden estar arrepintiendo, güey. Uno por Chavo Nodal y el otro por Viejo Elupillo. Todos caen con Belinda, güey. No, pues es que, pues está guapa la Belinda, la neta. No sé cómo patatuar, güey. No sé, güey. O sea, sí, me queda claro que... Porque el corazoncito que se hizo Belinda es un pichicorazoncito y tipitito que cuando truenan se lo rellena de rojo y tiene un corazoncito rojo y ya chingo, cabrón. No hay pedo, tiene un minicorazoncito. El otro vato sí como que dijo, ¡ah, venga! Dice, se lo amó el Christian Nodal, güey. Nada como grabar nombres en las penas de Maguey. Dice, Elupillo, güey. No, ¿en qué cabeza, güey? Criss Angel también se tatuó. Sí, Criss Angel también se tatuó Belinda. No, no, no. El mérito de la Belinda, la neta, güey. Dice, el senseite se tatuó a Anabel, güey. Imagínate que el sensei se hubiera tatuado a Anabel aquí, güey. Y luego, ándele, güey. Por eso no lo hizo, cabrón. Es, es este, es sabio, cabrón. Dice, llevan cuatro meses. Ahí está, güey. La caída va a ser dura, güey. Pues no, pues más bien, es que el pedo es. O sea, imagínate que en algún momento, pues, se lo quiere tatuar, se lo quiere cubrir, güey. ¿Qué puedes hacerte con un tatuaje tan grande, güey? ¿Qué puedes hacerte como para, pues, una línea negra aquí, cabrón? No, no sé, cabrón. No sé qué podrá hacerse, güey. Típico de pareja, se tatúan, pero cuando se terminan se arrepienten y lo borran. Pues sí, güey. No vas a querer tener a tu ex tatuada, güey, ¿no? Y deja tú por ti, güey. Imagínate, güey, que Cristian Odal truena con Belinda y empieza a andar con otra morra, güey. Y, pues, están los ojos de la morra ahí, güey, en todo momento, cabrón. Pues está raro, cabrón, ¿no? Dice, subir y andar a las redes una cena romántica y presionan los regalos. Está chavo. Pues sí, sí está chavo, güey. Pero, híjole, güey, no sé, güey. Dice, lo que pasa es que tiene 21 años con chingo de feria, andar con Belinda. Y en el mero punto de la fama, ese güey anda en un pinche sueño que un día... No, no, me queda claro. Y está chín, qué padre, güey. Qué padre para alguien como Cristian Odal. Aunque yo no soy fan de su música, pero siempre esos ejemplos de vida que dan un vuelco, güey. Y de repente, a base de talento, empiezan a reventarla. Dices, qué chingón. Y entiendo que está bien chavito y que tiene un chingo de feria. Y que traes a la Belinda, aún así, güey... ¡Tras! ¡Todo el hombre! Está demasiado extremo, cabrón, ¿no? Dice... Eh... Los que no se tatúan son Shawn Mendes y... No, güey, pues muchos no se tatúan, la verdad, güey. El de Belinda es de henna. No creo, güey. No creo que sea de henna, ¿no? Pero era muy chiquito. No hay pedo ahí, güey. ¿Qué prefieres, un tigre o el tatuaje de los ojos? Este, un tigre, güey. No, no, cualquier cosa, menos algo que sea de tu... De una expareja que tú te tatuaste, cabrón, ¿no? Como te digo, no nomás por ti, por respeto a tus próximas parejas. No, no, pues te pones un tigre a la chingada, cabrón, ¿no? Como el Conor McGregor, güey. Dice, el milenario tiene derecho de hacer... Un papalote completamente. Ellos se pueden hacer los tatuajes que quieran. Si se quiere poner a Belinda aquí, güey. Que se ponga a Belinda aquí. No tengo pedos. Yo nomás digo a un futuro, cabrón. Pues pregúntale. Ahí está Lupillo. Ahí está el ejemplo. Pues ahí trae a una ex aquí, cabrón, ¿no? A lo mejor le vale madre y no se lo quita, cabrón, ¿no? Dice, deja el nombre, lo cubres. Pero su rostro no mames. Sí, güey. La neta. Hay gente que asume cargar el tatuaje por toda su vida, aunque corten oro caroline. Conozco muy pocos. No sé si ustedes conozcan. O sea, conozco mucha gente tatuada, ¿no? Conozco muy pocos que sí hayan hecho un tatuaje de una pareja y que truenen y que ahí sigan con el tatuaje. A menos que sean como símbolos que nada más ellos dos sabían y que dicen, bueno, o sea, no es una cara, güey. O no es un hombre, pero habrá. Me imagino que sí habrá quienes digan, no hay pedo, sigo con ese tatuaje, aunque corten. Pues está bien, güey. Dice, tal vez el tatuaje es para que les dé la llave del tesoro. No, yo creo que, yo creo que ya se compartieron el tesoro, ¿no? Yo creo que ambos, ¿no? Los tesoros, digamos que jugaron con los lingotes de oro, cabrón, de alguna manera. Chingado. Dice, ya todo su ganado bien marcado. Pues no, es culpa de Belinda, ¿eh? O sea, no creo que Belinda llegue y les diga, tatúate. No, yo creo que ellos es como, órale, cabrón, órale. Ahí te va, mamacita, ¿cómo no? Para demostrarte mi amor hacia ti. Ponme tus ojos aquí en todo mi cuerpo, cabrón. Está bien, güey. Está chingón ahorita. Ahorita está chingón porque ahorita están en la etapa de que se tatuó y se tatuó y están saliendo. Y ahorita todo está a poca madre. Si así duran, pues qué chingón, güey, que entonces se tatuaron. Porque el peor es que la estadística va un poco en sus contras de ambos, güey. Dice. Citroën puede decir que son los ojos de Hera de la serie de Hércules. Algo se tendría que inventar. Lo que pasa es que sí quedó muy bien ese tatuaje. Luego hay unos tatuajes que dices, ah, puede ser otra cosa. O sea, ese quedó muy bien, cabrón. Sí, sí, son los ojos de Belinda, cabrón, ¿no? La neta. Dice. Cuando estén haciendo el delicioso la morra viendo los ojos de la Belinda, ese es el pedo, cabrón. ¿No? Ese es el pedo que sus ex parejas. Imagínate su pareja y está sacándole, güey. Y los ojos de la ex ahí, güey, moviéndose, güey. Tú no, espérate, no. Chingado, cabrón. Pero bueno, güey.